Música Este masajeador tiene una velocidad de 1200 a 3200 revoluciones por minuto y una potencia de 60 a 80 watts Tiene 4 cabezales para masajes diferentes y tiene una batería con una capacidad de 1800 mAh que te garantiza una hora de autonomía con una carga de 3 a 5 horas Es ideal para el alivio de fatiga muscular y rehabilitación No olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos la próxima Música 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 Música